san juan de la cruz sacerdote y doctor de la iglesia carmelita descalzo diciembre san juan de la cruz es un carmelita reconocido como uno de los mejores poetas de la historia de la literatura española él se concentraba en lo esencial dejaba de lado las distracciones que podían obstaculizar su íntima unión con dios y así se convirtió en un místico cuya sabiduría ha inspirado a millones de personas de muy distintas creencias sus frases son luz en la oscuridad sus obras están traducidas a más de 50 idiomas cualquiera puede identificarse con sus bellísimas descripciones del sufrimiento y el abandono la noche oscura del alma y encontrar inspiración en la finura espiritual del doctor místico los nombres de san juan nació en fontiveros ávila en pleno siglo de oro español cuando en el imperio español no se ponía el sol y el auge político coincidía con el artístico y cultural se llamaba juan de yepes conoció la pobreza desde pequeño y más tarde la asumió voluntariamente convencido de que renunciar a lo material es fuente de libertad interior siempre sintió la necesidad de llevar una profunda vida de oración así que bien joven optó por una vida contemplativa como carmelita tomando el nombre de fray juan de san matías el primer carmelita descalzo fue ordenado sacerdote y se ocupaba personalmente de las necesidades también físicas de sus hermanos frailes sobre todo de los enfermos a los 25 años conoció a teresa de jesús quien le invitó a unirse a ella para fundar los carmelitas descalzos y volver así a los orígenes de la orden de nuestra señora del monte carmelo de esta manera se convirtió en el primero de los frailes descalzos en una sencillísima casa de duruelo ávila y tomó el nombre de fray juan de la cruz había aprendido que el sufrimiento enciende la llama del verdadero amor en esa aventura de reformar el carmelo fue incomprendido perseguido e incluso encarcelado y maltratado por sus propios hermanos religiosos sin embargo se mantuvo unido íntimamente a cristo y en él encontró todo lo que necesitaba murió en úbeda jaén el catorce de diciembre de mil quinientos noventa y uno es patrono de los poetas en lengua española san juan de la cruz ruega por nosotros y